Windows Phone 8 soporta 3 resoluciones de pantalla 800x480, 1280x768 y 1280x720 Las 3 resoluciones de pantalla soportadas en Windows Phone 8 tienen proporciones de aspectos similares Un desarrollador no necesita hacer nada para tomar ventaja de las nuevas resoluciones de pantalla Windows Phone automáticamente escala todos los recursos de la aplicación de manera apropiada Los desarrolladores tienen la oportunidad para optimizar sus aplicaciones con imágenes de mayor resolución y recursos adicionales sin preocupación Existen nuevos controles en el SDK de Windows Phone 8 para desarrollar la interfaz de usuario El control Long List Selector es similar a un control ListBox Tiene toda la funcionalidad de ListBox, más un grupo de capacidades avanzadas y un alto desempeño en el dispositivo, pero sin el nivel de abstracción y generalidades que normalmente hace que un ListBox sea lento Long List Selector soporta listas simples, listas agrupadas con encabezados Implementa también la funcionalidad de elementos de navegación en el encabezado comúnmente conocidos como Jump List Para hacer de nuestra aplicación más eficiente Los controles Pivote y Panorama han sido removidos del SDK Ahora se encuentran en ROM De esta manera, la aplicación puede utilizar un subproceso independiente de entrada nativo Lo que significa un aumento significativo en la capacidad de respuesta de entrada de estos controles La memoria de trabajo conjunto del control Panorama también se ha reducido El control Web Browser está basado en Internet Explorer 10 Esto ofrece soporte de HTML5 y CSS ampliado para mejorar la experiencia de usuario con el navegador En Windows Phone 8 podemos registrar nuestra aplicación como un proveedor para la pantalla de bloqueo Lo cual permite que el usuario pueda seleccionar nuestra aplicación para mostrar un estado detallado en la pantalla de bloqueo Que el usuario pueda seleccionar nuestra aplicación como una de las 5 aplicaciones para mostrar un estatus rápido Un icono y un contador Que el usuario pueda seleccionar nuestra aplicación como el proveedor de la imagen de fondo de la pantalla de bloqueo